La biodiversidad es la vida El Parque Natural de Cabo de Gata Níjar es el primer parque marítimo terrestre de España. Es un parque de origen volcánico y el espacio protegido marítimo terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el mar Mediterráneo Occidental. Igual de protegidas están sus costas, su tierra adentro y sus fondos marinos. Aprovechalo. Un paisaje, una fauna y una flora de otro mundo, pero en este, en el tuyo. Aquí te estarán esperando en el sur. Almería al natural. Estos son los cachigulos que se ponen ahora para coger los cangrejos estos que hay ahora. Mira todos los que tienen. ¿Lo ves todos los que tienen? Pues ya lo he hecho otra vez de ahí al agua. Se les llama atletes, pero nosotros les llamamos trasmayos. Cuando yo usaba un lante que sacaba bastantes, así en los inviernos, que eran bárbaros, lo que mayormente hubo carpas, ellos mismos vas tirando trasmayos y te van levantando, yo sé el trasmayo, van nadando y se mueven y van flotando ellos para arriba el trasmayo. Yo disfrutaba mucho, además que era mi oficio y mi trabajo para ganar, pues es que disfrutaba muchísimo. Es que era lo que me gustaba. Son más de 650 los puntos limpios que aparecen en este listado que podemos conseguir a través de www.ocu.org La Organización de Consumidores y Usuarios. Yo, por ejemplo, he elegido uno en el puente de Vallecas, en Madrid, me aparece un mapa con la dirección exacta y se me dice qué productos admite. Por ejemplo, puedo llevar radiografías, ropa y calzado usado, aceite de motor, medicamentos también, aparte de los puntos sigre que ya hemos comentado en algunos otros bioconsejos. En fin, hoy en nuestro consejo lo que os aportamos es esta información. Meteros en la página de la OCU, buscar el punto limpio más cercano a vuestro domicilio en cualquiera de las provincias y de las comunidades autónomas y deshaceros de aquello que no podéis lanzar directamente a la basura por su peligrosidad. Puntos limpios y OCU, una simbiosis que a todos viene bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!